Se toma conocimiento a través también de la línea de emergencia del 101, donde un masculino se percata, se habría retirado las 20 horas del domicilio y 20, 30, se percata que autores ignorados habían ingresado su domicilio y le habían sustraído un televisor de 55 pulgadas y alhajas varias. Bueno, a raíz de que llega el personal policial al lugar, se constata que en pequeños metros del lugar, a unos pocos o escasos metros del lugar, a unos 20, 30 metros, se encontraba el televisor que había sido abandonado como no así, bueno, las alhajas o pertenecientes a este damnificado. A raíz de este procedimiento, bueno, trabajo personal de la patrulla preventiva, personal de la división de inteligencia criminal, que ya se encuentra realizando las tareas investigativas pertinentes, a los fines de aportar todo lo necesario ahí para el sumario que se viene desarrollando en la unidad judicial. ¿Violentaron alguna abertura para ingresar? Habrían ingresado por la parte trasera, por una ventana, donde habrían ejercido violencia para ingresar al domicilio. ¿Tenemos entendido que la persona había salido unos minutos nada más y aprovecharon esos instantes para cometer el robo? Por lo que tenemos entendido, se habría retirado a las 20 horas y a las 20, 30 ya había tomado conocimiento por parte de los vecinos que habían visto algún actitud sospecha, y bueno, llega el personal policial una vez que el damnificado, que en este caso es un masculino de 70 años de edad, informa al personal policial y bueno, ahí es donde se produce el recupero del televisor que se encuentra dañado y va a la entrega del procedimiento correspondiente. Gracias. 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 Gracias.